Vean esto, no, 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 no. Esto sí nunca lo había visto, muchachos. Amigos míos, bienvenidos a un frío día en China. Amigos, ¿cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a este primer video ya bien hecho, un vlog bien formal, como debe de ser. El día de hoy vamos al acuario de Shanghái, amigos. Así es, visita obligada para nosotros. Tenemos que caminar ahorita hacia Nanjing Road, que es la avenida de comercio aquí más grande de China. Mide 6 kilómetros y atiende a más de un millón de personas diario. Está increíble. Entonces vamos hacia el metro, que ya utilizamos como todos unos profesionales. Vamos a desayunar, es como un tipo crepa y le ponen huevo, lechuga y bueno, es un buen desayuno. Aquí todo el mundo paga con su celular. En todos los comercios, bueno, el 99% de ellos están en los códigos de barras para escanearlos. En el metro, en todos lados, toda la gente paga con su celular. Miren, lo preparan, es como una crepa. Definitivamente es tipo crepa. Y ahorita le voy a poner huevo. Así, de esa manera. Después le voy a poner verduras, que es como cebollín, un poco de tocino. Se hace increíblemente rápido, se cose muy rápido. Ahí está el cebollín. Cilantro. Creo que eso es tocino, pero no me hagan mucho caso. Y así rápido, ya está. Tu desayuno. Lo doblas. Le pone salsa de ajonjolí. Un poco de picante. Y listo. Ahí está el desayuno. Ahora mi esposa va a comprarse una pequeña. Son como empanadas. Este es cheesecake. Tienen carne de puerco, huevo, durazno, puerco a la barbecue, huevo portugués. Y te lo voy a decir cuantas porque no entendemos. Tres sellones. Ya no tengo dinero, nos vemos. Este es el típico desayuno chino. Ahora sí hace falta un juguito de naranja o algo así. Cafecito, juguito. Y bueno, pues esto ya es sencillo. Y vamos a la línea 2. Y vamos a ir a Lugyesu. Estamos en East Nanjing Road. Vamos a Lugyesu. Y necesitamos 2 boletos. Lo cual son en total 6 yuanes. Y metemos 1, 2, 6. Nos dan nuestros boletos. Y nos vamos. Tarjetita. Y te deja pasar. Y algo que aquí está increíble es que hay unas flechas para que deje salir a la gente. Por un lado la gente entra bien. Aquí en medio salimos. Y de este lado está esperando para entrar. Son muy organizados en ese aspecto. Y de hecho caminando en las calles también los policías te organizan por donde tienes que caminar para no estorbar. Aquí te tienes que pegar al lado derecho si no tienes prisa. Y la gente que tiene prisa por el lado izquierdo pasa. Hasta donde hayas pagado tienes que devolver el boletito. Y entonces ya puedes salir. Y ahora pues a buscar el acuario. No tengo idea. ¿Dónde está? Aquí está amigos. Aquí enfrente lo tengo. Vamos por nuestros boletos. 420 pesos por persona. Listo pues aquí. Aquí empieza todo. En el techo hay imágenes de cirujano amarillo, varios peces, un caballito de mar. Este es un cuarto de exhibición que está aparte. Vamos a ver qué hay. Y aquí nos encontramos pues es literalmente el primer acuario que nos encontramos en China. Y aquí tienen pues al pez escorpión, o pez león, o volantis. Que es una plaga mundial pero no puede faltar en todos los acuarios. De este lado tenemos algunos rabbit fish, fox face. A la derecha de cada una hay pantallas con la descripción de los peces, que va cambiando de idioma. Bueno, inglés y chino. Aquí tienen cardenales pijama, algún gobio, un pequeño mandarín. Este si nunca lo había visto, no sé qué especie sea la verdad. Y aquí no he visto que aparezca. Este es un mandarín psicodélico. En este de aquí tenemos erizos. Que hay más de 950 especies diferentes en el mundo. Un cardenal. Y estos de aquí. Esto no lo ven en cualquier acuario. Pero están increíbles. De este lado seguimos con el tour. Y aquí tenemos una mantis. Estas muchachos se pueden romper el vidrio de un acuario en segundos. Lo sueltan con sus pinzas un golpe que lo utilizan para abrir las conchas de los moluscos, por ejemplo. Almejas. Se han llegado a reportar accidentes donde le pegan al vidrio y lo revientan. Son unos depredadores implacables. Y no, no la había visto en otro acuario. Es la primera vez que veo una mantis en exhibición. Coughfish o pez vaquita. Pequeñas rayas. Muy, muy pequeñas. Vean mi mano. Me dirán que 10 centímetros. 15. 15, ¿no? De la cola a la punta, más o menos. De hecho, estas son de agua dulce. Aquí en la parte de atrás, un puffer. Me he dado cuenta hasta ahorita, en lo poquito que he estado y que estoy viendo, que utilizan una especie para poner una sola exhibición. Si ustedes se dan cuenta, en un acuario como estos, en otras partes del mundo, bueno, en México, en todos los acuarios que yo he visitado, utilizan un solo tanque y ahí mismo te ponen el gobio, el cardenal pijama, el pez vaca, el puffer. Y aquí se dieron el lujo de exhibir una sola especie así en cada tanque, aunque parezcan pequeñas o insignificantes como estas pequeñas rayas, pero es un tanque dedicado a ellos especialmente. Y eso está súper cool. Aquí pues están, es el blue crow fish, son langostinos azules y también son de agua dulce. Y de este lado, pues un poco más de la cultura china, música para hacer tai chi. Y aquí, miren lo que les comento. Esta pecera, que en realidad son muy pequeñas, pero la dedicaron para los puffer en específico. ¡Wow! Aquí tenemos unas anemonas carpeta enormes. Y tomatos. Muchos peces tomate. Miren estas anemonas cilíndricas. Están enormes. No las había visto tan grandes, ¿eh? Las había visto a lo mucho la mitad de este tamaño, pero nunca tan grandes. Stripped eel catfish. Familiar del escorpión. Y aquí en este otro cuarto, que es muy pequeño, hay... Aquí hay unos puffer jorobados. Nunca los había visto. De este lado, una tortuga. De este otro lado, otra especie de puffer. Les digo que aquí aprovechan el espacio al máximo. Exhiben un solo pez en un pequeño acuario, pero aprovechan el espacio. Y aquí, pues, están estas que es... Un reptilario. Sigamos, pues, con nuestro tour. Saliendo, antes de seguir con el tour, aquí hay otro salón que se llama Especies de animales muy raros del río Yangtze. ¿Se acuerdan el video que hice del pez espátula que está extinto? Es este mismo río. Vamos a ver qué especies nos encontramos raras. Bueno, estos parecen botia payaso, pero... Se llaman... Pues sí, son botias elongate. O sea, botias largas. Alargadas. Esta es una de las especies que más hay aquí. Este se llama... Bitterling Chinese. Es este de aquí. Ah, este está bien bonito. Se parece muchísimo al... Es arcoiris. De hecho, sus escamas reflejan la luz así como... Tornasol. Muy bonito. Pues vean. El río Yangtze. Aquí tenemos otro Sport Stiff. Que son esos que están ahí en la parte de atrás. Aquí hay más. Todas estas especies solo las van a ver aquí. Exclusivamente. Así es que... Somos privilegiados, amigos. En ningún otro lado las vamos a ver. Vean estos de aquí. Este se llama... Son carpas. Chinese Hog Snout Scarp. De este lado son... Muy parecidos a los Guramis. Se llaman Round Tail Paradise Fish. Y es muy, muy parecido al Gurami. Aquí algo relacionado con accidentes. Con el final de la vaquita marina. Es muy triste lo que está ocurriendo. Aquí en esta pared, miren, está... Dibujan una línea. Para que veamos todo lo que migra el esturión chino. Creo que en este momento va por aquí. Y conforme va avanzando, en esta pantalla te van explicando por qué lugares pasa. Miren, todo esto. Llegar a este lugar y es esta área. Entrevistan a la gente. Y así... Hasta llegar... A esta parte de aquí. Está increíble. Es este de aquí. De hecho, no dudo que vayamos a ver algunos en este acuario. De este lado tenemos a... Spotted Seabass. De este lado el Acros Chalus Fasiarus. Que es este de aquí. Y aquí está este que se llama Moth Skipper. Tienen la habilidad de salir del agua y poder respirar. Y aquí está el Mandarín Fish. Se llama pez mandarín. Pues todos estos, amigos, son especies exclusivas del río Janssen. Muy interesante. Aquí está el mapa del río Janssen. Que desemboca en el mar. Cerca, pues, donde estamos nosotros. De hecho, Shanghái. Y aquí están las últimas especies. Tenemos el Bronze Jungyong. Este otro que se llama Sichuan. Es Shizodorazin. Ya saben los nombres fáciles de siempre. Estos de aquí que son los Top Mouth Coulter. Y sí, son enormes. Vean mi mano. Y de este lado, pues, ya cerramos con estos últimos. El Rock Carp. Este de aquí que es el Paradise Fish. Wow, es una mezcla así como entre Gurami, Beta. Muy curioso. Muy, muy curioso. Este de aquí no es el de exhibición. Este es un comealgas chino. Lo conocemos muy bien. Y el Loach. Las botias están escondidas. Desafortunadamente. Pero son así, miren. Bueno, pues, hasta aquí con esta sala de exhibición. Y todo lo que les he mostrado hasta ahorita. Y ahora sí, vamos con el trayecto grande. Ok, pues, saliendo de ese cuarto que acabamos de entrar. Lo primero que encontramos del lado derecho. Es un salón que se llama SOS. Salven a nuestros tiburones. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Bueno, pues, es un área muy grande. Donde, pues, exhiben toda la clase de torturas y abusos que se les da a los tiburones. Lo cual se me hace muy, muy curioso. Porque, pues, el principal consumidor de estos animales es este país. Y aún así crean una sala de exhibición para crear conciencia. Vean esto. No, 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 no. Esto sí nunca lo había visto, muchachos. Esto está increíble. Nunca lo había visto. Son huevos de tiburón. Y los vamos a ver a trasluz para que vean a los embriones dentro de ellos moverse. Obviamente, pues, aquí dice el tiempo de gestación que tienen. De 11 a 20 días. Este es el tamaño. De 1 a 10 días. De 21 a 30 días. Vean, esto está increíble. Nunca lo había visto. De 31 a 40 días. Así hasta este, que es el de mayor tiempo, de 111 a 120 días. Y todos, absolutamente todos, están vivos. Y aquí, pues, tenemos los típicos tiburones que conocemos de los acuarios. En inglés se llama Cloudy Cat Shark. Se ve un poquito estresado. Siento que sí, el tanque es pequeño. En la parte de arriba tenemos al Isu Card Shark, que es este de aquí. En esta parte tenemos al bambú. Este sí, es muy común verlo. Y de este otro lado, otro bambú bandeado. Y aquí, otra cosa increíble. Estos peces son peces de spa. Fish night in your house. Aquí es para que tengas interacción con ellos. Te lavas las manos. Metes la mano y el pez se va a comer tus células muertas. Estos no son las famosas garrarrufas. Son otro tipo de pez que, si me permiten buscar... No, pues, le llaman spa fish. Así es que... Adelante. Es simplemente enjuagártelas. Y ahora sí. Ay, se siente súper chistosito. Así ya sabes que te muerden. Ay, mira cómo se... Ay. Ahora me toca a mí desenjuagarnos bien, porque ese desayuno que nos echamos tenía algo de cebollón. Y ahora. Oh, se siente más padre que con las garrarrufas. Ajá, más. Te mueven más. Sí. ¿Sabes qué? Necesito meter el pie, porque así traigo un callo atrás. Del pie derecho traigo un callo de lo que caminamos ayer. Cerramos con esta área de exhibición. Donde, pues, están los mismos peces, los mismos tiburones que acabamos de ver. Los bambú. Estrellas de mar. Y les repito, se me hace muy curioso que hayan creado toda esta área para crear conciencia. ¿Vean todas las paredes? Crear conciencia. De que estamos acabando con muchas especies de animales en el mundo, incluidos los tiburones. Y listo amigos, ahora sí, ahora sí vamos a lo grande. Mide un metro, más o menos, ¿no? Pues como 70 centímetros. Ay, cálmate. 20. Mira, esta es nivel 3. ¿Ya viste el 1? Ajá. Entonces, mira, esta ahí va. 20, 40, 60, 70. Nada, no. Se pasó muy rápido. Está bien, 70. Eso mide.